El 8 de marzo comienza nuestra tour por Egipto. Serket, la diosa de la protección, nos da la bienvenida. Llegamos directo a descansar. A la mañana siguiente, 9 de marzo, vimos estas vistas del río Nilo desde nuestro hotel. Desayuno con vistas del tráfico de Cairo. Ya en el bus rumbo a nuestra primera visita del día, la mezquita Muhammad Ali. En camino a la mezquita pasamos por la torre de telecomunicaciones del Cairo, la plaza de la ópera y algunos otros barrios como el Khan el Khalili. La mezquita se encuentra en la Ciudadela del Cairo o Ciudadela de Saladino. Es una fortificación medieval de la era islámica en el Cairo, construida por Salah Adin y desarrollada por los gobernantes egipcios posteriores. Fue la sede del gobierno en Egipto y la residencia de sus gobernantes durante casi 700 años, desde el siglo XVIII al XIX. Su ubicación en un promontorio de las colinas de Mocatán, cerca del centro del Cairo, domina una posición estratégica con hermosas vistas de la ciudad. Ya nos encontramos dentro de la ciudad amurallada. La mezquita fue construida entre 1830 y 1857 bajo el encargo de Muhammad Ali, en memoria de su hijo mayor, que falleció en 1816. La mezquita se construyó siguiendo el modelo de las mezquitas otomanas, con una planta rectangular cubierta por una gran cúpula central y varias semicúpulas enmarcadas por dos delicados alminaretes. También se la conoce como mezquita de alabastro, debido al material que la recubre tanto por dentro como por fuera. Bella arquería de alabastro en el patio de abluciones, donde los creyentes se purifican antes de entrar a orar. Uno de los elementos más llamativos es el magnífico reloj que entregó Luis Felipe de Francia a cambio del obelisco que se colocó en la plaza de la Concordia de París. Paradójicamente, el reloj nunca llegó a funcionar. La sala de oración se encuentra decorada con mosaicos y piedras preciosas. Esta estancia alberga el mimbar o púlpito y la tumba de memeta lí de mármol blanco cincelado y piedras preciosas. Dejemos que las imágenes hablen por sí solas. Terminada la visita de la mezquita, salimos al mirador de la ciudadela. El área metropolitana de Cairo incluye una población aproximada de unos 16 millones de habitantes, convirtiéndola en la undécima urbe más poblada del mundo. Curioso árbol donde paramos para esperar la llegada de nuestro bus. Siguiente parada, Museo Egipcio. Ubicado en un imponente edificio de estilo neoclásico construido a medida para albegar sus exquisitas colecciones, el Museo Egipcio del Cairo fue inaugurado en el año 1902. Siendo el museo arqueológico más antiguo de Oriente Medio, alberga la colección de antigüedades faraónicas más grande del mundo. Entrando, nos recibió la exhibición del descubrimiento de la tumba de la reina Amose Meritamun allá por 1929. A continuación, la exhibición de la tumba del antiguo noble egipcio Yuya y su esposa Tuya, los padres de la reina Tiye y Anén. Fue descubierto en febrero de 1905. A pesar de los robos de la antigüedad, la tumba sin decoración conservó gran parte de su contenido original, incluidos cofres, camas, sillas, un carro y numerosos recipientes de almacenamiento. Las momias de Yuya y Tuya, destrozadas pero intactas, fueron encontradas en sus ataúdes alterados. Antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, este se consideraba uno de los mayores descubrimientos de la egiptología. El respaldo alto y curvo del trono ceremonial de Tutankamón, está acoplado a un taburete con patas cruzadas talladas para representar los cuellos y cabezas de patos. El asiento, profundamente curvado, tiene incrustaciones de ébano y marfil imitando la piel de un animal manchado. El respaldo está hecho de madera cubierta con una lámina de oro y tiene incrustaciones de piedras semipreciosas y vidrio de colores. En la parte superior de la espalda, vemos a la diosa buitre con las alas extendidas, protegiendo los nombres del rey. Esta estatua de madera es una de las dos estatuas que custodiaban la entrada de la cámara funeraria de Tutankamón. El rey lleva el tocado cat y en una mano sostiene la masa como arma tradicional de un rey victorioso y en el otro un bastón en forma de planta de papiro que simboliza la juventud y la frescura. El trono real está hecho de madera cubierto de oro y plata. Está adornado con piedras semipreciosas y cristales de colores. Dos cabezas de leones salientes protegen el asiento del trono. La reina Anke Senamón sostiene una copa de ungüento y unta aceite perfumado en el cuello de su marido en una escena típica del estilo de Amarna. El disco solar Atón brilla sobre la pareja real. El templete canópico de Tutankamón es una especie de arcón en forma de templete, elaborado con madera enchapada en oro que formaba parte del ajuar funerario de la tumba del faraón Tutankamón. Cofre de alabastro que contenía los cuatro vasos canopos que guardaban varios órganos internos embalsamados del faraón. En la exhibición de los tesoros de la tumba de Tutankamón está totalmente prohibido tomar fotos o videos. Anubis era el dios egipcio y protector de los muertos y el más allá. Se encontró en la tumba de Tutankamón. La famosa pintura de las Ocas de Meidum era parte de una escena de casa de aves con red pintada en estuco en la tumba de Nefermat y su esposa Atet. Estatua sedente de Jafra, más conocido como Kefren. Esto es solo un sinopsis de nuestra visita. El museo alberga más de 120.000 artículos que datan del período prehistórico al greco-romano. Su colección más famosa, como ya es sabido, es la Galería de Tutankamón, que con mucha pena no permitieron fotos ni videos. Ya de regreso en el hotel pudimos divisar la pirámide Keops. Próxima parada, Mercado Can el Kalili. Situado en el corazón del Cairo islámico, cerca de la ciudad medieval amurallada de la Ciudadela de Saladino, el Mercado Can el Kalili fue construido en el antiguo lugar de enterramiento de los califas fatimíes que fundaron el Cairo en el siglo X. Desde entonces, el distrito del bazar se ha convertido en una de las principales atracciones del Cairo, tanto para turistas como para egipcios. También es el hogar de muchos artesanos y talleres egipcios involucrados en la producción de artesanías y recuerdos tradicionales. El nombre Can el Kalili históricamente se refería a un solo edificio de la zona. Hoy se refiere a todo el distrito comercial. Camote asado, camote asado, vendo camote asado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No termino de entender qué es lo que vende este muchacho. Una de las atracciones es ver pasar a los buses que hacen maniobras increíbles en estas calles angostas llenas de mercadería. Ahora sí, cómodamente sentadas nos dedicamos a mirar el ir y venir de toda la gente. Y llegó nuestro bus, comienza la aventura. Nos metemos a la tienda. Mira los faroles, qué lindos. Todos hacen eso. Creo que es parte del show. Mira este grupo, sentaditos ahí. Ya, y salimos acá ya. Ahora sí, hace hambre. De aquí vamos a la cena de grupo. El tráfico de Lima se quedó chico. El Felfela es un restaurante de comida local egipcia. Estuvo muy rica la comida. Y aquí termina nuestro primer día en el Cairo. La isla de Geriz está situada en el río Nilo entre el centro del Cairo y Giza y se caracteriza por hoteles de lujo, restaurantes y clubes deportivos con agradables áreas verdes. Hoy ya es 10 de marzo, nuestro segundo día en Cairo. Esta mañana estuvimos en Giza visitando las pirámides para lo cual haré un capítulo aparte. La tierra que se llamaba Qasr al-Nil, la tierra que se llama Qasr al-Nil. Le Este buro, el padre de los Estados Unidos. El campo que llamaba Qasr al-Nil. La tierra de Qasr al-Nil, que se llamaba Qasr al-Nil, la tierra de Qasr al-Nil. Ya regresamos a la orilla este del río Nilo, donde queda nuestro hotel. Mañana del día 11 de marzo, en nuestro tercer día nos dirigiremos a Luxor. Estamos en ruta al aeropuerto para coger un vuelo charteado por Viking. Gracias por ver el video. Escena que me hizo recordar a la patria.